Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Survivor México 2023 filtran quien es el eliminado del viernes 9 de junio. El Día Letit de Supervivencia inicia su tercera semana. De los 20 competidores que llegaron a República Dominicana con el sueño de convertirse en el campeón de la temporada, solo quedan 17 en la contienda más el refuerzo de Farid Zámano, tras la salida de Marina Flores. Los retos serán cada vez más complicados y ya se ha filtrado quien sería el eliminado de Survivor México 2. 1023 del próximo viernes 9 de junio. La semana anterior tuvo intensos momentos desde el conflicto de Naomi de los dominantes, que Farid Zámano puso en su lugar a Arón Alvores y el rumor de un nuevo romance. Quienes han sido eliminados de Survivor México 2023. Jero Palazuelos de los dominantes. Viviana Caloca de los elegidos. Marina Flores, sobrecargo, 34 años. Quienes son los participantes que siguen en Survivor México 2023. Los toros, los elegidos. A Arón Alvores, arquitecto, 29 años. Magdalena Álvarez, contadora, 36 años. Sergio Torres, entrenador personal, 31 años. Jessica Farhat, reina de belleza diseñadora de modas, 27 años. Oscar Plasencia, abogado, 27 años. Natalia Barque, instructora de defensa personal, 35 años. Kevin Palacios, clavadista de la quebradita, 39 años. Eduardo Guerrero, perforador petrólero, 43 años. Los leones, los dominantes. Farid Zámano, Aranza Carreiro, Simena Daigen, Bárbara Falconi, Naomi Mejía, Ale Zadí, Kente Delgado, Gary Centeno, Javi Vázquez, Pablo Martí. ¿Quién es el eliminado de Survivor México 2023 el viernes 2 de junio? De acuerdo al sitio de Spoilers desde la cuna, la eliminada de Survivor México 2023 el próximo viernes. 2 de junio podría ser Sergio Torres de los elegidos, ya que al parecer no ha logrado integrarse a su tribu e incluso ha tenido conflictos con Arón. Recordemos que esto se trata solo de un rumor, por lo que deberemos esperar a ver lo que realmente sucede en el capítulo de eliminación. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.